Bufoan Yo ahí, ¿por qué me pongo? Ose, ¿tambulmica? Ya, qué es eso ¡No! ¿Y ahí está el Yankee ahora? ¡No! So, ¿qué pasa? Lo suyo, ¿qué pasa? Vamos a ver, me viene abajo Me viene justo, ¿vale? Me va a ver, me viene a mí ¿No? Yo no, me viene a mi hermano Para mí, yo no, no, no ¿Qué pasa? ¿Cómo te lo whoa? Digo, yo no, no, no ¿Qué pasa? ¡Gol! ¡Gol! ¡Pelo! ¡Gol! ¡Pelo! ¡Gol! ¡Gol, Pelop! ¡Oh, por madre! ¡Oh shit! Jerse, ¿What's up? ¡Wuuuuuu! Yo puedo aquí, de Bob. ¡Yo me pude a ver cómo van. ¿Me pude a comer de cara o no? ¿Quién pude a comer de cara? ¡Que pude a comer! ¡Gol! 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 ¡Fedal! ¡Fedal! ¡Dos gols y dos minutos! ¡Están dos! ¿Cuántos más? ¡Tres gols! ¡Tres gols! ¡Tres gols! ¡No! ¡Es que no me dice! ¡Ah! ¡Dice! ¡La goleada! ¡Los ñaños! ¡Precisos vacances se van bien aquí a la cámara! ¡Gol! 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 ¡No! ¡Gol! ¡Borraga! ¡Borraga! ¡Precisos vacances se van bien! ¡Borraga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!